Hola, hola amigos del grado quinto, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de ética y valores. Esta nueva semana vamos a trabajar dos temas que son súper importantes para la convivencia ciudadana y para nosotros que hacemos parte de este planeta y que de todas las maneras posibles debemos aportar un granito de arena para que todo en este mundo fluya de forma correcta y también porque nosotros como seres humanos debemos dar de aquello bueno que tenemos en nuestro corazón. Entonces, espero que estén muy atentos a la clase de hoy. Recuerda ver este video hasta el final, responder las preguntas interactivas y enviar en la estrellita las respuestas. Antes de iniciar, recordemos entonces las frases de inglés de estas semanas. Estamos entonces en la semana 3 y 4 del periodo número 4. Estamos en la recta final del grado quinto de la educación primaria. Entonces, la primera frase de inglés de esta semana es Tour on your camera. Tour on your camera. Que significa enciende tu cámara. Y la frase de inglés número 2 que estaremos trabajando durante esta semana es Speak louder, please. Que significa sube el volumen, por favor. Entonces, mis amores, espero que pongan en práctica estas frases de inglés porque vamos a estar súper pendientes en las tutorías de WebEx. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Para esta clase vamos entonces a trabajar normas y valores para una sana convivencia en todos los lugares que tú visitas. Antes, quiero hacerte una pregunta. Y es que en el lugar en donde tú estás, ya sea en lo más pequeño que es tu casa, después tu barrio, tu colegio, tu país, tu ciudad, tu continente, en donde quiera que tú te encuentres, ¿verdad? Bueno, desde el lugar que tú lo quieras escoger, ¿qué valores? La pregunta es, en el lugar, bueno, tú escogiste en la casa. ¿Qué valores crees que hace falta reforzar más en ese lugar que tú has escogido? ¿Qué valores crees que hace falta reforzar? ¿Y por qué crees que es así como tú piensas? ¿Por qué crees que hay que reforzar cierto valor en ese lugar que tú escogiste? ¿Listo? Entonces, esto será lo primero que debes realizar para esta clase. Bueno, mis amores, entonces iniciemos con el desarrollo de esta clase. Y es que para tener una buena convivencia y mantener unas excelentes relaciones, hay reglas que nosotros debemos seguir o que debemos cumplir. Estas reglas se llaman entonces, o son más conocidas como normas de convivencia. Las normas de convivencia debemos tratar de mantenerlas en todo momento y en todo lugar. Por eso te decía, ¿cuál es ese lugar que tú tanto o que escogiste? Porque si es en el colegio debes mantener las normas, si es en la casa debes mantener, en el barrio, en la ciudad, en donde quiera que tú estés, siempre debes mantener unas buenas normas de convivencia para que tú seas un actor de paz. Una persona que contribuya a las buenas conductas y a las buenas relaciones interpersonales. Pero bueno, ya sí sabemos que hay que cumplir las normas que en todo lugar, que en todo momento, ta, 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 ta. Pero, ¿cuáles son esas normas de convivencia tan importantes que debes mantener en todo momento y en todo lugar? A ver, ¿cuál piensas tú? Vamos con las primeras. Las primeras son las palabras mágicas. Decir siempre las palabras mágicas y los saludos. Decir siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, hasta mañana, que tengas una bonita noche, ¿verdad? Esos serían los saludos, hola, adiós, goodbye, hello, good morning, afternoon, good evening. Y también las palabras mágicas que serían, por favor, gracias, con permiso, con mucho gusto. Siempre que tú le des a alguien las gracias. Así sea por una cosa, así de chiquitica, esa persona se va a sentir contenta porque ha hecho algo bueno por alguien. Y nosotros debemos fomentar la cultura de decir gracias siempre y en todo momento. Otra norma de convivencia que es súper importante es poner siempre la basura en su lugar. Esto evita muchos problemas. Primero, contaminar el planeta, que es donde vivimos. Recuerda que así como tú te tienes que sentir bien, el lugar en donde tú estás también debe estar bien. Debe estar bien bonito, bien representado, ¿verdad? Que tú te sientas cómodo en ese lugar. Entonces, poner la basura en su lugar es la segunda regla muy importante que debes tener en cuenta para seguir conviviendo en armonía. La tercera es escuchar con atención cuando te hablan. No hay nada más lindo que tú le digas algo a alguien y que esa persona te escuche, ¿cierto? Cuando tú dices algo y no te escucha, ¿cómo te hace sentir? A mí me hace sentir que me ignoran, que lo que yo digo no tiene valor o no tiene sentido, ¿verdad? Y quizás no es así. Por eso es muy importante tú escuchar con atención a los demás. Además, a veces, cuando nosotros no escuchamos con atención, podemos imaginar cosas que nadie ha dicho. Podemos pensar cosas que nunca nadie dijo y eso se presta para problemas. Entonces, no seríamos actores de convivencia, sino de violencia y no queremos eso. Por eso es muy importante que escuches con atención. La cuarta norma de convivencia muy importante es fácil y muy importante de verdad. Y es espera tu turno para hablar. Súper importante esperar tu turno para hablar, no interrumpir a los demás. Yo antes tenía ese defecto que cuando alguien estaba hablando, ¡pum! Lo interrumpía. Hasta que un día me lo hicieron saber y me di cuenta lo feo que se sentía que tú estuvieras diciendo algo y te interrumpieran. ¿Por qué? Porque eso a veces molesta que tú estés diciendo algo y alguien te interrumpa así de la nada. Entonces, espera tu turno para hablar y segundo, hazlo sin gritar. Y la última, pero por ser la última no es la menos importante, la última y muy importante es evita la violencia. Siempre que una persona quiera discutir, quiera pelear, tú evita la violencia, trata de calmarte, toma aire, toma oxígeno, respira profundo, cuenta hasta 10 y nada de violencia. ¿Violencias? Nada que ver. ¿Por qué? Porque eso trae mucho más conflictos, trae que tú grites, no respetas la palabra. Se te olvidan todas las normas anteriores que acabamos de ver. Entonces, ya saben, todas estas reglas son muy importantes que las pongas en práctica para la convivencia. Imagínate que todas las personas del planeta pusieran en práctica estas normas. ¿Cómo sería nuestro mundo? Bueno, mis amores, vamos a trabajar el segundo tema muy importante y va muy relacionado con el tema anterior. Y es que para que tú puedas poner en práctica todas esas normas que vimos con anterioridad, debes poner o debes saber en práctica, debes poner en práctica unos valores muy importantes y que vamos a ver ahora mismo aquí. Entonces, primero que todo, siempre hablamos, ¡ay, los valores, los valores, los valores! ¡Venme qué vaina! ¡Los valores! Bueno, pero, ¿qué son los valores? Bueno, pues, los valores son ese camino correcto, ese caminito que te indica cómo debes hacer las cosas, cómo debes actuar y los pensamientos que deberías tener en determinadas situaciones. Voy a ponerme un pelito aquí. En determinadas situaciones. Entonces, los valores son como ese paso a paso que te indica el camino que debes recorrer para que actúes de forma positiva. Entonces, hoy vamos a ver cuatro valores que te ayudarán a actuar de forma correcta en todas estas situaciones de convivencia. ¿Cuáles son esos cuatro valores? Honestidad, respeto, solidaridad y responsabilidad. Esos cuatro. Pero, bueno, ¿en qué te va a ayudar, primero que todo, la honestidad? Pues, la honestidad, recuerda que es el valor que siempre te dice que debes decir la verdad. No importa las consecuencias ni los beneficios. Tú siempre debes decir la verdad. Porque recuerda que ya lo habíamos trabajado antes cuando estamos viendo el cinturón de la verdad, que es el recurso de YouTube, ¿verdad? Que de una mentirita así de chiquitica tienes que ir aumentando las mentiras para poderla mantener. Entonces, no es muy positivo que digas mentiras porque siempre vas a tener que seguir diciéndola. Por eso es muy importante la honestidad en este caso. Segundo, el respeto. Respetar, entonces, es valorar todo aquello que tienes y que te rodea. Pero sobre todo lo que tienen los demás. A veces hay personas envidiosas, hay personas que cuando le ven algo a alguien se enojan o se molestan. No, nuestro corazón se debe llenar de gozo, de amor, de ver que otra persona tiene cosas buenas, que Dios ha llenado su vida de bendición, ¿verdad? Entonces, eso es respetar. Valorar todo lo que nos rodea y no dañar las cosas. Valorar, ¿qué? Los amigos, los animales, los lugares, los objetos, lo que tú sientes, lo que sienten los demás, las opiniones, los pensamientos, sus diferencias, las cosas que te gustan, las que no te gustan. Todas esas cosas se llama respetar. Respetar todo lo que te hace diferente, lo que te hace igual, lo que tiene y lo que no tiene, los que te rodean. Tenemos entonces la solidaridad. Miren, yo creo que este es uno de los más importantes. Ser solidario es ayudar a las demás personas. Imagínate en la medida de lo posible. ¿Qué tal si todos fuéramos solidarios? Pienso que este sería un mundo, primero que todo, más agradecido. Y recuerda que agradecer es las palabras mágicas que están en las primeras normas de convivencia. Entonces, pienso que sería un mundo mucho más agradecido. Y por último, la responsabilidad no es más que hacer lo que te corresponde. No es hacer lo que no te han mandado, ni hacer lo del otro. Es hacer lo que a ti te corresponde. Si cada uno en la vida hace lo que le corresponde, todos vamos a estar súper bien. Todos vamos a respetar. Todos vamos a cumplir con una obligación. Y así será un mundo más divertido. Bueno, amigos, el súper reto que tenemos para esta semana es que tú vas a escribir un ejemplo en donde veas qué normas o qué valores en una situación diaria. Vas a escribir un ejemplo de una situación diaria de tu casa, de tu barrio, de tu colegio, de lo que tú quieras. Entonces, ¿qué valores y qué normas se ponen en práctica y cuáles no? Y vas finalmente a hacer una reflexión sobre la importancia de las normas y valores para la sana convivencia en todos los lugares a los que tú perteneces. Entonces, ya sabes a escribir la situación, a poner qué normas usas y a reflexionar sobre la importancia de estos para la sana convivencia. Y con esto finalizamos nuestra clase de hoy y me despido. Nos vemos en web para socializar esta actividad. ¡Chao, chao!